Don Gregorio, Don Gregorio, está naciendo a su hijo. Si es varón, llámenle a Augusto. En 1895 nació Enikinomo, Masaya, un chavalo de clase humilde. Desde temprana edad vivió las injusticias de los gobiernos de esa época. Con apenas 17 años, fue testigo de la lucha y muerte del general Benjamín Celedón. Un hecho que lo marcó y lo comprometió con la patria para defenderla con amor y dignidad. Don Gregorio pensó que Celedón estaba haciendo lo que debía hacer con patriotas nicaragüenses. Y que debían hacer los que aman a su patria, los que aman a su tierra, los que tienen dignidad. Eso fue lo que impactó y forjó ahí el coraje. El coraje que recogió a la vez el coraje de todos los héroes que antes habían enfrentado a los imperios. La primera victoria de Sandino fue la expulsión de los marines de Estados Unidos en 1933. La segunda victoria fue la revolución popular sandinista, que cimentado en la llama viva y bajo la mística de Sandino, derrocaron a la dinastía somoistista en 1979. En el 2007, el espíritu inclaudicable de Sandino triunfa y encierra 17 años de gobiernos neoliberales que tenían al país hundido en la miseria y la pobreza. En el 2018, quisieron arrebatar los logros y triunfos de la revolución sandinista, pero no pudieron ni podrán contra las fuerzas leales y principios de Sandino. En Nicaragua conmemoramos lo positivo, que es ese acto de dignidad que no surge de Sandino por un bien. Sandino surge por un conocimiento, por una identidad del hombre indigenista, del hombre latinoamericanista, ese respetuoso, constitucionalista. Es historia, querramos o no querramos, esto forma parte de la historia de Nicaragua. Su lucha, su legado, su lucha principalmente en contra de la injerencia extranjera, esa lucha que él tuvo siempre, inclinación por lo más necesitado, por lo más desposeído. A 129 años del natalicio del general Sandino, su legado renace en los logros de la revolución, que son visibles en la educación, en la economía, proyectos de vivienda, carreteras, hospitales, programas socioeconómicos y la seguridad ciudadana, que garantiza una mejor calidad de vida para las y los nicaragüenses.